Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pele el tulsi presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quite el antojo Tragos de geni loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la calle baby Y así suena Ya no es pa' cojernos En el motel En el motel El ritmo de lo porno El ritmo de lo porno Y así suena Y así suena Y así suena Bebé Bebé Que hola En el motel 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 En el motel